que tal mis amigos como están espero que se encuentren super no sin antes decirles que se suscriban es totalmente gratis compartan comenten activen la campana de notificaciones donde dice todas miren la sección vídeos del canal que ya hay varios temas que hemos tratado muy interesantes y dejen su poderosísimo like que ya es costumbre en el canal muchachos este tema es muy interesante y hay que sacarle su tiempo para que ustedes más o menos se hagan una idea de qué es tesla y prácticamente que hace en méxico qué es lo que va a hacer en méxico si nosotros tenemos que tener por enterado de que es una empresa no cualquiera ya y que precisamente se va a instalar en un país que actualmente está teniendo un auge económico importantísimo y esa es la noticia del momento ni siquiera la noticia de que llegue una empresa méxico eso ya eso pasa en prácticamente cualquier país que sea una prominencia económica pero que llegue una empresa que ya es prominencia mundial ya es muy distinto porque lo que está diciendo en estos momentos tesla es que confía en méxico que sabe el potencial las garantías en impuestos y otras cosas y estaría en la zona metropolitana de monterrey ya y muchos muchos medios de comunicación están diciendo que porque por ejemplo eligieron a méxico y es que muchas de las razones van precisamente en la estabilidad económica que en estos momentos tiene el país y que garantizaría por muchos años es claro una empresa va a decir no excelente este país no sufre de una inflación horrible es un país que tiene muy ha bajado los impuestos es un país austero es un país que tiene potencial en cualquier parte donde yo lo mire tiene cercanía comercial con una de las potencias del planeta o sea por donde usted lo mire méxico es una prominencia en la economía ya que no se nos debe hacer raro si no nos debe hacer raro para los latinoamericanos que méxico en estos momentos esté en un lugar así más de 5 mil millones de dólares serán invertidos en la nueva fábrica de tesla en el estado de de nuevo león en el área metropolitana de monterrey y esto es una super noticia porque nosotros hemos estado diciendo aquí que que posiblemente méxico no solamente tenga la atención ya en turismo sino en muchas otras cosas que ya son detalles debe ser potencia si nosotros ya incluso hicimos una transmisión hablando acerca del potencial que tiene méxico precisamente para esto tesla tiene varias sedes digamos minoritarias en muchas partes del mundo pero cuando anuncia la fábrica de carros eléctricos más grande del mundo y que va a estar en méxico eso ya es un plus eso ya no es precisamente una una un invento eso no eso realmente es una un hecho histórico para un país latino sí y que básicamente pues está trayendo inversión extranjera directa al país cierto entonces va a estar ubicado en santa catarina nuevo león y será la fábrica eléctricos más grandes del mundo esto lo confirma marta delgado subsecretaria de relaciones exteriores sre de méxico y pues la idea es que inicia construcción prácticamente desde que se anunció son 14 meses escuches esto en los que méxico ha logrado invertir para lograr esta gran inversión y lo primero que se empezó a negociar es que debería estar en en el nuevo león cierto pero amlo como cosa curiosa pidió que fuera en hidalgo cierto el lugar donde podría estar la fábrica o sea dentro de las conversaciones estaba debatiendo en dónde podría estar y es que am lo dice que sobre nuevo león es que no había agua muchachos el problema que hemos estado mencionando en el canal el argumento de andrés manuel lópez obrador es que no león sufre de abastecimiento de agua y que no podría suministrar a la planta como tal el recurso mineral para poder desarrollarse ya que pues una de las prioridades del agua en nuevo león es precisamente que se le ofrezca a el servicio doméstico cierto y luego confirman entonces que si estaría en el estado de nuevo león en santa catarina ya que el problema hídrico pues en el estado es complicado entonces aún así logró estar ahí recuerden que esa zona precisamente no es que sea muy boscosa es una zona casi que árida y claramente la idea es que bueno se le haya dado garantía las propuestas prácticamente Tesla me quiso dar soluciones con respecto al agua y eso fue lo que confirmó pues de que fuere fuera a estar ahí en ese estado serán entre seis mil a diez mil empleados dentro de la fábrica a lo largo del tiempo y las instalaciones se construirán en una velocidad rapidísima si y eso lo dijo la misma subsecretaria tomando en cuenta que la última gigafactoria de Tesla la de Austin se construyó en un año o mucho no le dicen gigafactoria sino gigafactoria gigafactory etcétera ya pues por el tema de pronunciación entonces la idea es que inicie construcción en este año y aproximadamente esté en un mismo año o en año y medio por tardar o sea que para dos mil para finales de dos mil veinticuatro o a mitad de año dos mil veinticinco ya la fábrica esté produciendo una cantidad de autos increíble para el planeta porque pues va a ser un abastecedor de estos vehículos sostenibles para el mundo se espera que Elon Musk anuncie oficialmente mañana durante Investor Day la inversión en México con la nueva planta de Tesla recuerden amigos que Elon Musk es un magnate que en este momento está invirtiendo en lo que sería el futuro del transporte en el planeta por ejemplo en los Hyperloop en turismo espacial o sea realmente no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de una persona que tiene capacidad económica, intención y alianzas internacionales para poder lograr estos objetivos ellos pues han estado mandando satélites para la cuestión de la 5G o sea estamos hablando de un personaje internacional que puso ya sus ojos en México y que básicamente tendría la capacidad de ofrecerle al país una mirada mucho más tecnológica ¿cierto? de esas facetas de la economía que ya no se preocupan por una base primaria de producción sino adicionalmente para ya otros bienes y servicios que posiblemente no solamente van a favorecer a México eso se sabe estamos hablando de que sería un epicentro de producción de estos vehículos a nivel internacional eso es un lujo ese lujo no se le ha dado sino muy pocas fábricas en el planeta y pues sería la primera en América Latina y la segunda en América después de lo que ya miramos en Austin creo yo que la conclusión de este tema es si México sigue así el rango de tiempo que se le ha puesto al país para que entre a ser una de las superpotencias del mundo se podría estar acelerando porque es que los magnates más importantes están dando su visto bueno y confianza y creen en México ¿cierto? entonces eso hace que otros lo sigan la importancia de que con uno se crea es que el resto lo sigue eso se llama efecto dominó en lo que respecta digamos a las inversiones y eso hace que México pues tenga una mirada a largo plazo muy estable y eso hace que a las empresas pues le llame mucho la atención porque van a poder garantizar productividad van a poder garantizar exportación van a poder tener el mercado interno donde estén abastecidos teniendo una hegemonía o teniendo bueno eso es un poco de beneficios y eso es lo que México le está informando al mundo con respecto a Tesla con respecto a la inversión y no cualquier dinero estamos hablando de la inversión extranjera directa estamos hablando de que es muchísimo dinero van a haber muchos empleados y que va a estar en una zona que que últimamente es conocida como una yo que sé una Singapur en el sentido de su crecimiento financiero como lo es precisamente Nuevo León el área metropolitana de Monterrey al norte del país chicos espero que les haya gustado que estén super y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!